El viernes, ahora 13, vamos a realizar una feria de tarator de pollo. Se va a entregar el viernes, más o menos a partir de las 19, 20 horas, acá en la institución. Y el costo es de 200 pesos la porción. Y bueno, o sea, la idea es que antes ya encarguen su porción. Para poder determinar, digamos, la cantidad que tienen que realizar. Pero bueno, están incesantemente trabajando ya en lo que es la sede para, bueno, llegar al fin de semana con todo lo que necesitan para cada una de las porciones. Sí, sí, ya empezamos hoy a trabajar para ya el viernes tener todo listo. Bien. ¿En qué consiste este plato tan tradicional de ustedes? El tarator de pollo es pechuga de pollo desmenuzada con una salsa que se hace con pasta de maní. Como si fuera una mayonesa de ave, pero con pasta de maní. Y va acompañado de berenjenas. Berenjenas en escabeche. Por eso, bueno, visitando lo que es la sede hoy, esta preparación previa. Porque esto se puede preparar previamente para después venderlo. Claro, porque, o sea, preparándolo antes toma mayor gusto. Por eso se realiza, tampoco tanto antes, uno o dos días antes. Seguro. ¿Ha pedido de la gente que les gusta estos platos típicos? O bueno, ustedes ya tenían pensado realizar esta venta con este plato en particular. Y la gente nos pide. En la feria anterior hicimos quepe, que nos piden mucho. Y guarayeni, bueno, y esta vez nos decidimos por el tarator. Como ya no hace tanto frío y es una comida fría, bueno, vamos a hacer eso. Bien. En relación a las actividades de lo que es la colectividad y a todo lo que ustedes vienen proyectando en el transcurso de este año, bueno, ¿este beneficio tiene un fin en particular? Y sí, nosotros estamos abocados a todo lo que es la puesta en valor de la sede social. La idea de terminar bien una cocina que ya mucho no le falta, bueno, la idea de seguir con el patio. Sí, sí, estamos abocados a eso. Bien. Y todo con beneficios propios. ¿Reciben ayuda de, digamos, a nivel gobierno local, provincial? Sí, hemos recibido ayuda del gobierno acá local, hemos recibido ayuda del senador Pirola, sí, porque si no solo sería como imposible. Y bueno, y después con el tema de las ferias de comidas. Exacto, que esto lo han hecho ya tradicional, ¿no? Por ahí mes a mes ya van pensando que es lo que se puede vender. Sí, pasaron, dejamos pasar esos meses que hizo mucho frío y ahora ya arrancamos. Calculo que sí, que todos los meses ya vamos a estar haciendo alguna feria. Bien. Bueno, como proyecto principal, entonces, terminar estas obras que ya vienen llevando adelante, pasito a pasito, desde hace tiempo. Sí, sí, esa ahora es la principal, o sea, la causa por la que vamos a realizar toda la feria, sí. ¿Tienen pensado realizar algunas otras ventas de platos típicos, bueno, desde este mes de septiembre en adelante? Sí, sí, la idea es después realizar una peña, como ya habíamos hecho, pero bueno, estamos esperando que cambie un poco el clima. Pero sí, sí, a partir de ahora yo creo que todos los meses vamos a estar con algo. En relación a esta feria, bueno, ¿dónde pueden hacer el pedido? ¿Se retiran aquí en la sede? Pueden pedirle a cualquier miembro de la comisión y sí, se retira el viernes a partir del viernes 13, a partir de las 19, 20 horas acá en la sede. ¡Gracias!